Venezuela prevé abrir ruta entre I Margarita en noviembre. Venezuela prevé abrir en noviembre vuelos charter para una ruta turística entre Varsovia, capital de Polonia, y la isla de Margarita. La información la dio a conocer el viceministro venezolano para Europa, Franklin Ramírez. En su cuenta de Twitter, Ramírez afirmó que mantuvo una reunión con la encargada de negocios interina de Polonia en Venezuela, Milena Lukasiewicz. En el encuentro se revisó lo relacionado con el inicio de los vuelos charter en la ruta a Varsovia por la mar Varsovia. La fecha prevista para el inicio de los viajes es noviembre. Franklin Ramírez A, arroba Frank Mirés, March 15, 2023. Ambos funcionarios hicieron seguimiento a las relaciones diplomáticas bilaterales. En el encuentro se revisaron los preparativos para el 90 aniversario de la alianza entre ambas naciones. Que se celebrará en mayo. Se espera un recital con la pianista polaca Anna Mjernik. De acuerdo con la información en Twitter. Más de 5,000 cubanos han visitado la isla de Margarita en casi un año. El 3 de enero, el ministro de turismo, Ali Padrón, informó que se firmaría un acuerdo con Polonia para traer visitantes desde la capital de la nación europea directamente hasta Margarita. La aerolínea polaca Lot, dijo Padrón entonces, será la encargada de esta ruta. Como parte de varios acuerdos con operadores turísticos europeos con los que esperan seguir trabajando para traer más viajeros internacionales al país. A pesar de que Venezuela cuenta con una extensa salida al mar Caribe, los puertos bajaron de forma drástica su movimiento como resultado de la crisis económica y política que atraviesa el país. Situación que empeoró tras las sanciones impuestas por Estados Unidos desde 2017. Nicolás Maduro pidió en febrero a su equipo de gobierno avanzar mucho más en el turismo nacional y extranjero para el desarrollo de una nueva economía sustitutiva de la petrolera que genere las divisas que antes dejaban la venta de crudo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!